En rueda de prensa las autoridades de policía dieron a conocer algunos resultados importantes logrados en las últimas horas. Se trata de la captura de dos sujetos, uno de ellos alias Moisés, quien se habría especializado en el hurto de prendas de oro. Asimismo las autoridades aseguraron que esta persona presenta anotaciones por diferentes delitos. Sujeto conocido con el alias de Moisés, de 31 años de edad, ese se hizo un trabajo de judicialización con nuestra Fiscalía General de la Nación y se le pudo expedir una orden de captura por el delito de hurto calificado y hurto agravado. Fue capturado en el sector del barrio Torcoroma de la Comuna 2. De resaltar que este actor criminal tenía su accionar delictivo en la Comuna 1 y en la Comuna 2 de nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja. Entonces es de resaltar que además que este alias Moisés es un actor criminal que ya tiene varios antecedentes y anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, por el delito de hurto, por delito de amenazas, por el delito de fuga de presos, por el delito de lesiones personales y fue colocado a disposición y le dieron medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Asimismo, las autoridades de policía dieron a conocer acerca de la captura de alias La Garza en un establecimiento comercial. Esta persona tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .32. Y el otro delincuente, un actor criminal que presentamos, alias La Garza, esta persona fue capturado en los diferentes planes de prevención y control en los establecimientos abiertos al público. Cuando llegamos al establecimiento, hacemos las diferentes requisas y se logró capturar a esta persona portando un arma de fuego calibre .32. Al momento de notar la presencia de nuestras unidades, el tipo se levanta de la mesa y sale, quiere salir por la parte de atrás, inmediatamente nuestras unidades lo abordan y logran la captura de esta persona con un arma de fuego. Y este personaje sí tiene más anotaciones, había sido judicializado por diferentes delitos. Tiene anotaciones por el delito de fábrico, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y munición, anotaciones por el delito de homicidio, anotaciones por el delito de hurto, por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, tiene anotaciones por lesiones personales, por concierto para delinquir y por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Por otra parte, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, entregó detalles de estas cifras de reducción de delitos en este periodo del mes de enero en comparación con el año inmediatamente anterior. Hemos tenido unos resultados satisfactorios en reducción de delitos. En estos delitos que afecta al ciudadano, en estos delitos que al ciudadano en común, que sale, que le hurtan su cadena, que le hurtan su esclava, que le hurtan el reloj, que le hurtan el celular, estamos impactando y lo hemos logrado una reducción. En el delito de hurto a residencias, llevamos una reducción de menos 13 casos con relación al año inmediatamente anterior, estamos hablando corte 31 de enero. En el hurto a comercio, también tenemos una reducción de menos 12 casos. Perdón, de menos 32 casos. En el hurto a personas, tenemos una reducción de menos 48 casos con relación al año inmediatamente anterior. En el hurto de automotores, también tenemos una reducción de menos 2 casos. En el hurto a motocicletas, tenemos una reducción de menos 8 casos. Y entonces, esto quiere decir a todos, amigos periodistas y a las personas que nos están viendo en estos momentos, que los planes que estamos haciendo, que los planes focalizados que estamos realizando en las diferentes comunas, han dado resultado. Aseguran las autoridades que ambos delincuentes que fueron capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.